Tu lugar es favorito, tu lugar es favorito, favorito baby Déjame sobrepasar tu sonador y el pelito Hasta probar tu grito y que me des apellido Si te pido un beso, vendámelo, yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo, mami estoy dando y dándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bamba Sabe que esa beba está buscando de mi bamba Prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después vamos a ir Pasito a pasito, todo el suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa depresa Lo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, todo el suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y aquí esa belleza es un tropecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza, oye Despacito, quiero respirar tu pelo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero respirar tu beso despacito Quiero guardar las paredes de tu laberinto Desde desde tu cuerpo todo manos pito Quiero ver bailar, los perros quiero, pero rico Que le sigues a mi boca Tu suave es favorito Pobretor, deje Deja que te repasar tu zona de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Es así Subeirte a mi cuarto rito Aquí soy feliz de mí, nada bendito Ay, como que de ver des unength munición Más repasito, dizijito, dizijito Vamos a pegar El amor, el quesito en mi boca Ya te traeré con to perfection Subear delicate Subeirte a partir Subeirte a partir Sabes talked Cuálvamos pegando Poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito